Tener esta vía de comunicación rápida significa más seguridad, que la ambulancia pueda llegar más rápido, que si tienen alguna persona, una mujer embarazada y requiera una atención en el hospital, ya sea aquí en El Salto o en Durango pueda llegar en tiempo y forma. El mandatario estatal junto al alcalde de Pueblo Nuevo, Adrián Chaparro, y el diputado local Ricardo López Pescador supervisaron el camino El Salto Pueblo Nuevo, cuya inversión es de alrededor de 10 millones de pesos, con beneficio directo a 47 mil habitantes y una meta de 15 kilómetros con tramos aislados, donde se hace retiro de derrumbes, limpieza de cunetas, bacheo profundo aislado, renivelaciones asfálticas y señalamientos. A un año de gobierno, Pueblo Nuevo ha estado recibiendo apoyo, el respaldo del gobierno del estado. Gobernador, agradecerle esta inversión que se está dando en Pueblo Nuevo, la verdad estamos muy agradecidos porque, como ya lo comentaron, son más de 20 comunidades que se van a beneficiar, es una rúa que nos lleva a la presa, la Rosilla 2 también, y era una infinidad de baches, de aquí a la presa que ahorita ya vemos la diferencia. En esta gira se recorrieron colonias de la periferia donde se llevó a cabo 27 acciones de vivienda a través de la Comisión Estatal de Vivienda COESBI. De construcción de cuarto domitorio en una superficie de 16.65 metros cuadrados, que incluye piso, instalación eléctrica, puerta, ventanas y acabados. Vamos a terminar estos 15 kilómetros y no nos vamos a detener. Después, junto con el ejido, con el alcalde, en conjunto con el gobierno, la idea es ir dándole poco a poco hasta poder completar los casi 60 kilómetros que son en total. Y creo que junto con Adrián vamos a poder lograr no solamente este camino, sino otros que traemos también en la sierra, que comunican varios lugares, y esto va a generarles una nueva forma de vida a todos los habitantes de esas zonas que han estado marginadas durante mucho tiempo y que juntos estamos haciendo estas obras en beneficio de lo que más queremos en la vida, que son nuestras familias y nuestros hijos. Otra de las obras que se ejecutan es un proyecto que había quedado inconcluso la calle principal de la colonia El Mirador, donde ni siquiera el anticipo se le había dado al contratista anteriormente. Con la edición de Armando Lopeza, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.